hola hola mis amores bellos del signo de aries solo un ascendente y venus aries aquí está la nairín en el interro para hacerte una lectura temporal o sea sin fecha específica en el momento que tú escuches esta lectura aries en el momento que tienes que escuchar este mensaje vamos a ver que te sale aquí para ti en el amor yo mayormente me enfoco en el amor mira pasión vamos a ver y si tú estás mirando para el signo de aries pues tal vez tú escuchas esta lectura y sientes que te estoy hablando a ti a la persona que está mirando esta lectura hay que alguien que está pasando con un despertar espiritual y tiene un poquito de confusión acerca de lo que está viviendo vamos a sacar cuatro cartas y va a sacar tres pero bueno mira que ya estoy viendo aries que las próximas semanas para ti viene un periodo de pasión o tú vas a estar conociendo a alguien o ya tú conoces a una persona que te causa mucha pasión sea la conexión de ustedes es muy buena pero la percepción que esta persona va a tener sobre ti es que tú eres un poco vanidoso vanidosa o hay algún tipo de inseguridades acá puede ser que esta persona también tenga el corazón bloqueado por miedos es una persona que parece ser un poco arrogante yo más bien lo que siento es que uno de los dos aquí es una persona que se ve bien que llama mucho la atención y la otra persona se siente un poco insegura por esto y esta persona deja que sus miedos le controlen que sus miedos le 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 manejen manejen sus emociones y bloquea el corazón por esto esta es una persona que a lo mejor tiene un ego muy frágil pero obviamente que esa es la percepción de la persona o sea esto puede ser la percepción que tienes tú sobre esta persona o viceversa pero definitivamente entre ustedes hay muchísima pasión o si ustedes tienen algún encuentro algo así va a haber mucha pasión esta persona puede ser alguien que le guste mucho las fiestas o se reúna con muchas personas hay como aquí muchas reuniones sociales fiesta una persona vanidoso o es lo que aparenta ser arrogante vanidoso pero no necesariamente quiere decir que lo sea sino que la percepción que tiene esta persona es así pero tiene que mucho con las inseguridades de la persona de sentirse un poquito por debajo o algo así tienes que tener cuidado aries si tú estás haciendo una reunión de trabajo alguna reunión familiar que la manera de comportarte no sea percibida así como que como que haber alguien que a lo mejor se va a sentir herido o sea obviamente tú eres como eres pero bueno sabes que hay veces que hay personas que bueno se pueden ser se pueden herir más fácil no por lo menos los próximos días es la percepción que van a estar teniendo acá o tú de esta persona o esta persona de ti aquí tengo el loco también aquí me habla de que alguien quiere tomar un paso de fe quiere lanzarse bien una comunicación alguien aquí puede que expresa el sentimiento o alguien puede que diga oye yo me siento muy bien contigo me encanta así es si tiene alguna intimidad no tiene que ser tan necesariamente intimidad sexual intimidad una conversación íntima no que hay una conversación donde se abre en su corazón también puede ser esto puede ser que esta persona amor te veía de esta manera o tú veías esta persona esta manera pero ahora las próximas semanas a ver como una conversación o va a ver como una conexión entre ustedes donde a lo mejor van a conocerse a un nivel más profundo y la percepción de esta persona se activa a cambio aquí de una mariposa o la percepción tuya hacia esta persona va a cambiar después de una conversación también puede que alguien expresa el sentimiento o alguien diga oye me encantó pasar tiempo contigo si tuvieron relaciones íntimas me encantó esto se aquí va a estar muy comunicativo en estos próximos días mira aquí está tu carta o puedes que esté liando con otro signo de fuego leo sagitario aries pero no necesariamente tiene que ser obligatoriamente sino que aquí yo veo definitivamente esto me vuelvo a hablar de alguien que posiblemente o es muy bien parecido o llama mucho la atención y tiene un carisma a una personalidad así que llama mucho la atención pero a veces parece aparenta vanidoso o vanidosa pero yo creo que esta persona realmente te va a sorprender cuando le conozcas realmente o tú sorprenderás a esta persona o sea alguien que hasta ahora se ha comportado así ahora a ver una conversación donde tú vas a poder tener una perspectiva diferente acerca de esta persona y te vas a dar cuenta que realmente es una persona que tiene muchas inseguridades y por eso es que no tomaba acción o por eso es que no te abría a su corazón o por eso es que no avanzaba pero esta persona realmente está viendo las cosas ahora desde otra mira vuelvo a hablar de la perspectiva aquí puede que tú o sea así mirarte para no confundirte si es alguien con quien ya tú estás lidiando que las cosas se han movido lente a que esta persona aparenta ser valiosa o cerrada notar el corazón es por esta persona te vea a ti como esta persona tiene muchas inseguridades y te vea a ti como demasiado para él o ella entonces por eso es que se frenaba pero aquí va a haber una conversación ahora que las cosas o sea tú vas a entender qué es lo que realmente sucede si hay alguien que tú vas a estar conociendo nuevo mira vuelvo a hablar de lo mismo si hay alguien que tú estás conociendo nuevo pues esta persona a lo mejor al principio o te percibe de una persona muy malidosa muy arrogante o viceversa tú percibes a esta persona así pero se va a dar una conversación en las próximas semanas donde vas a conocer a esta persona desde otra perspectiva vas a ver las cosas desde otra desde otra vista te vas a dar cuenta realmente cuál es el problema que tiene mucho que ver más bien con inseguridades incluso esto puede ser un compañero de trabajo una compañera de trabajo que se han estado echando el ojito por ahí pero realmente no o sea no no avanzaba y ahora de pronto las cosas como que van a avanzar puede que comience también con una relación secreta o aquí hubieran sentimientos secretos o alguien que te estuviera observando en secreto pero ahora esta persona va a hablar o sea aquí va a haber como un cambio esta persona va a hablar te va a dejar conocer a otro nivel o te va a contar algo que te va a ayudar a entender qué es lo que sucede si es alguien que hubo una separación está queriendo regresar y se está despertando cerca o sea se está dando cuenta de muchas cosas como que esta persona está pasando un despertar espiritual y aquí ha habido sí mucho dolor es una persona que ha pasado mucho dolor una persona que puede tener una energía de líder una energía de llamar mucho la atención de lograr lo que quiera pero realmente en el fondo tiene mucho dolor es muy sensible a la crítica realmente tiene muchas inseguridades es una persona también que a lo mejor se exige demasiado ya no le gusta fallar no le gusta perder porque siente que eso le hace ver como un fracaso eso tiene que ver mucho con la niñez también tal vez le criticaban demasiado también sentía que no era suficiente entonces esta persona creó o se o creció creando esta máscara de que yo soy fuerte de que yo todo lo logro de que yo siempre gano ok porque de ahí viene su valor y es una persona que no le gusta sentirse frágil no le gusta sentirse vulnerable no le gusta y por eso mismo tampoco abre su corazón pero yo creo que aquí en las próximas semanas aquí va a haber algo que va a haber un cambio porque también esto es una persona que está pasando un despertar espiritual y está sanando está cerrando muchos ciclos acá está sanando y definitivamente viene una transformación las cosas van a empezar a cambiar aquí a tu favor tener una persona que antes se recogía demasiado a veces actúa egoísta esta persona tiene mucho miedo a perder pero también es muy egoísta porque es como que yo quiero todo para mí o sea el ejemplo que te pongo si tiene dos relaciones quiere las dos si quiere que sea tú siempre que estés ahí no sea una persona muy egoísta también incluso puede que hasta con el dinero pero es como que yo guardo 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 porque tengo miedo a perder entonces se mueve desde la carencia esto es una carta que habla de carencia desde las limitaciones una persona que en su vida la muestra acostumbrada a perder amor sentía que tenía que proteger su corazón porque tenía miedo a perder que se lastimaran a lo mejor sentía que una persona muy hermética pero ahora esta persona va como que empezar a transformar esto aquí también puede caer aquí un avance aquí en algo financiero si mira de la luna y el sol definitivamente con todas las cartas que me está hablando aquí después de otra perspectiva toda esta persona la baja desde otra o sea en los próximos días aquí algo aclararte la imagen que tú tenías esta persona alguien te va las dudas que tú tenías las preguntas que tú tenías si me quiere no me quiere será que el interés o por qué actúa si esto se va a ser aclarado en las próximas semanas porque esta persona se va a estar también despertando esta es como que esta persona va a estar teniendo esta transformación donde se va a dar cuenta quién es realmente y va a empezar a cambiar puede incluso que te hable de sentimientos pero definitivamente aquí hay una conversación bastante bastante intensa ok definitivamente una persona que era te lo digo bastante de tóxica manipulador a lo mejor o obsesiva celosa pero muy muy charming muy llamamos mucho la atención sabe cómo seducir cómo envolver ok pero esta persona es como que aprendió a ser así entonces en las próximas semanas tú te vas a dar cuenta de esto porque va a haber algo que ustedes van a tener una conversación donde te va a confiar algo o a lo mejor se va a abrir contigo como realmente es por ejemplo si frente al mundo se se muestra con una persona seria despota vanidosa act contigo a lo mejor se va a reír te hablar de los miedos de sus inseguridades entonces tú te vas a dar cuenta que realmente no es lo que le muestra el mundo que es una persona muy buena por dentro porque una persona que tiene miedo a sufrir tiene miedo a ser lastimada tiene miedo entonces esto te va a ayudar a ti a ver esta conexión desde una manera diferente vas a entender muchas cosas y esta persona si ya lleva tiempo con ella no te puedes usted no se puede soltar aunque intenten y si llega a tener intimidad va a haber mucha pasión entre ustedes si las cosas que ahora se van a transformarse como que ustedes van a entrar más como un tipo de equipo si mira te vuelvo a decir una persona que era muy cerrada por el miedo muy cerrada emocionalmente también estaba bloqueada y si tú me dices oye pero como hasta lo que damos solamente si tiene otra relación o anda como con cinco o seis pero es que a ver tú puedes tener tú puedes meter toda tu vida faking engaña engañando imitando una relación o tú puedes tener relaciones pero no necesariamente eso quiere decir que tú vas a ser vulnerable con todo el mundo no necesariamente quiere decir que te deja abrir tu corazón a todo el mundo que vas a dejar entrar a tu intimidad esa parte de que tú lo ocultas a todo el mundo pero contigo esta persona si lo va a hacer se va a relajar se va a abrir incluso puede que esto comience como una amistad y esta persona y tú se sienta en confianza porque este juicio aquí puede hablar que se conocen de varias vidas entonces se sientan en confianza esta persona te empiece a abrir esta capa está esta parte de sí mismo que guarda entonces tú vas a poder ver esto y vas a decir wow esta persona realmente es mucho mejor de lo que yo pensaba pero si es alguien que todavía tiene que trabajar mucho en sí mismo en su amor propio o sea es como esta persona está empezando a hacer está empezando a despertar está empezando a ver la realidad está empezando a entenderse pero todavía le falta un poco entonces puede incluso esta persona te haya rechazado por aquí me habla por allá de rechazo por inseguridades ok poner una pausa aquí me habla también de rechazo pero a la vez no te suelta porque también una persona que es que te digo le tiene mucho miedo pero aquí viene como un mensaje no como caber una conexión diferente puede ser alguien que también le gustaba la validación externa para alimentar su ego entonces a lo mejor se la pasaba coqueteando o le gustaba hacerte sentir celoso o le gustaba causar conflictos o sea que le gustaba que se pelearan por él o ella pero por esa validación interna que necesitaba para para alimentar el ego frágil que realmente oculta tras la máscara de yo soy un líder yo soy una líder yo soy fuerte yo soy vanidosa yo soy ok y entonces tú vas a poder entender esto desde esa perspectiva va a terminar un ciclo aquí duro para ustedes y va a ver un va a entrar un nuevo ciclo algo mejor tú y tus seres queridos están a salvo esta persona también a lo mejor tenía miedo las reacciones de sus familiares sus hijos pero esta persona va a empezar a soltar negatividad a los miedos y se va a dejar llevar y te están diciendo a ti que lo mires desde una perspectiva un poco más amplia no lo vas a poder ver desde una perspectiva más amplia tengo energías agitar energía de cáncer energía capricornio y energía de escorpio no necesariamente significa que tienes que tener estos signos estar lidiando con uno de estos signos pero es lo que me salió déjame sacarte un mensajito aquí estoy buscando el oráculo vamos a utilizar la verdad oculta ya sabes que esto es una lectura general generalizada pero yo te estoy dejando en el enlace en la descripción de este vídeo en el primer comentario de este vídeo el enlace directo hacer una cita conmigo o sea cuando te hagas clic allí no vas a ver mi imagen pero esa es mi agenda ok simplemente tienes que seguir los pasos para confirmar tu cita ahora cuando llegues a la parte donde eliges el horario si ves que no hay horario disponible o sea primero tienes que elegir si quieres un vídeo grabado o quieres un vídeo o que la quieres en vivo luego cuántos minutos y después te va a hacer elegir el horario y si ves que no hay horarios porque ya no hay tendrías que esperar a que lo vuelva a abrir pero siempre tienes la opción de regresar ahí a la página principal o irte a tibuyanos.com para que hagas una cita con cualquiera de los profesionales que son parte de mi equipo o aún mejor puedes llamar a los números en pantalla en cualquiera a cualquier horario que iba a ver a alguien disponible para ayudarte hago super chat gratuitos si eres parte de mi membresía aquí de youtube vas a ver ahí al lado del botón de suscribirte donde dice únete yo en allí vas a tener acceso a la membresía y por ahí hay un super chat gratuito todos los meses donde responde una pregunta acá por las personas mira esta persona dice fue mi culpa pero te golpea a ti recuerdo cada detalle de ese momento te amo incondicionalmente no pude dejar que te acercaras a mí y no porque no estaba disponible o sea literal esto me acaba de confirmar verbalmente todo lo que te acabo de decir en la lectura una persona que no te dejaba acercarte no está tenía su corazón bloqueado otra vez tenía alguien más pero de todas maneras yo incluso si hay alguien más esa persona no me sale tanto aquí me sale más bien en la incapacidad de esta persona para abrir su corazón por los miedos y las inseguridades y lo sabe pero te quiso como culpar a ti se acusó proyectar esos miedos y las inseguridades en ti pero te repito que las próximas semanas aquí va a haber una conversación o algo va a suceder tú te vas a enterar de algo algo aquí va a traerte claridad te va a ayudar a ver esto es otra perspectiva y vas a entender muchísimo más y esta persona se va a abrir más contigo que así que bueno esto es lo que tengo para ti si te ha gustado y me quieres dar un intercambio energía agradecer el tiempo que te he dedicado con tanto amor la mejor manera de hacerlo es darle un like un me gusta compartir me encanta leerte así que espero que me dejes un mensajito aunque no siempre te lo puedo contestar siempre lo leo si eres nuevo acá te doy oficialmente la bienvenida muchísimas gracias por unirte acá al canal ok te recuerdo que si me estás viendo desde youtube es muy importante habilitar la campanita de notificaciones además de suscribirte y si ya llevas tiempo aquí apoyando este canal muchísimas gracias con la confianza que pones en mí en mis guías espirituales te envío un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchas bendiciones y nos vemos en la próxima bye gracias